¿Qué es la resolución? ¿Qué es la resolución? Aquí esta resolución siento yo, por eso te digo, la ley desgraciadamente tiene muchas interpretaciones, muchas veces no es claramente a qué se refieren las cosas. Yo entiendo que esto se refiere a gente que trae ya una situación, digamos, de investigación o de sospecha que pudiera ser que sin una orden del juez y ante un tema de que pudiera evadirse, pudiera tener la autoridad ante esa circunstancia de ir y generar este tipo de acciones. Pero que no lo van a estar haciendo ante toda la sociedad. Yo creo que tenemos que entenderlo, no hay tampoco suficientes policías para andar queriendo catear a todo mundo y andar queriendo detener a todo mundo. Bueno, fuera que hubiera suficientes policías para que detuvieran cuando menos a los que andan infringiendo la ley. Entonces, yo creo que hay que tomar la situación en su justa dimensión. Sí es para mí una resolución que considero atenta contra los derechos humanos. Sí es una resolución que me parece incorrecta. Pero habría que ver también cuál es el alcance de esa resolución y sobre todo entender el contexto en el que está girado. Es la misma tónica de muchas resoluciones como incluso la propia ley de seguridad interior, donde inmediatamente nos empezamos a regar las vestiduras por uno o dos artículos que aparentemente nos van a afectar a todos y yo considero que no va a suceder. Tenemos que darle un marco legal a la actuación del ejército. El ejército necesita estar actuando jurídicamente dentro de un marco y si no se lo damos, pues entonces estamos permitiendo que esté actuando fuera de la ley. Entonces, yo creo que lo correcto es empezar a regularizar las cosas sin caer tampoco en los excesos. Entonces, hay que analizar las cosas con más detenimiento y ver qué alcance tiene esta resolución, porque de otra manera estaremos juzgando un poquito a la ligera nada más por el encabezado de la resolución que emitió la Corte. Corte.